¡Hola, hola chiquitines! ¿Cómo ustedes ven? Hemos estado haciendo manualidades navideñas. Hoy les tengo algo súper divertido. Vamos a hacer otra manualidad para navidad. Para esta manualidad voy a estar usando esta latita. Ahora vamos a estar pintándola con un color cremita en el exterior. Ya que tenemos esta latita toda cubierta de pintura, vamos a dejar que se seque un buen rato. Ahora voy a estar pintando esta bolita de unicel con un color marrón. Ya que tenemos esta pieza toda con pintura, vamos a dejar que se seque por un buen rato. Ya que mis dos piezas están bien secas, vamos a agarrar un listoncito. Vamos a pegarlo por aquí. Ahora voy a poner silicona alrededor de esta latita. Ya que tenemos el silicón, vamos a poner la bolita encima. Ahora vamos a decorarla. Voy a poner pegamento blanco aquí y lo voy a extender con esto, esta lochecita. Ya que tengo toda esta bolita cubrida con pegamento, ahora nos toca ponerle un poco de brillo. Yo voy a estar usando la mitad de un macarón y se lo voy a poner encima de nuestro cupcake. Ahora voy a estar utilizando estos. Uno por aquí arriba. Otro por acá. Y por último, este hermoso osito. Bueno, chiquitinas, así me quedó mi manualidad navideña. Si les gustó, no olviden de darme su like. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Adiós.